Tlaxcala obtuvo 21 medallas en su participación en la Paralimpiada Nacional 2017, evento celebrado en el estado de Colima que reunió a deportistas de todo el país y también a representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. En total, la delegación tlaxcalteca obtuvo 13 medallas de oro, 5 de plata y 3 de bronce. En el último día de actividades, la representación de la entidad ganó 6 preseas, por lo que en esta edición de las Paralimpiadas, Tlaxcala superó el número de medallas, ya que el año pasado obtuvo 12. El gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala, brindó respaldo a la delegación de Tlaxcala conformada por 19 atletas, previo y durante su estancia en Colima. Brian León Reyes, originario del municipio de Tetla, es uno de los deportistas ganadores de esta justa. En lanzamiento de jabalina, categoría juvenil mayor, Ana Lucía Vázquez Arronis obtuvo la precia dorada. La atleta Yasmín Merino Vera también obtuvo el máximo galardón en la competencia de 400 metros. Otros ganadores fueron Uciel Morales Tecpa, Andrés Sánchez Hernández y Sara Vera. Con información de la redacción, Ahora Noticias.